La Universidad Nacional y el CINART S.A. presentan Una Mirada Una Mirada Actualmente el país tiene una cifra de desempleo general de un 9%, pero esta cifra crece si se segmenta por edades o género. La situación es preocupante y no parece mejorar, a pesar de que la productividad del país muestra cifras en positivo. La percepción, que es uno de los indicadores que calculamos en esta encuesta, aumentó un 12% en relación a la aplicación anterior. Eso quiere decir que los empresarios sintieron que les fue mejor en el trimestre que se evaluó en relación a los años anteriores. Y la confianza, que es otro de los indicadores para el cierre del 2016, también aumentó. La Unión de Cámaras Empresariales presentó una encuesta que revela un incremento en la confianza del sector y en las posibilidades de crecimiento, pero son muy conservadores en las cifras de nuevos empleos. Nosotros quisiéramos tener más condiciones de trabajo que promuevan a mayores generaciones de empleo, pero esa es la realidad. No se visualiza que vaya a haber un impacto importante en el tema de desempleo cuando vemos que solo se está incrementando un 4% las intenciones de contratación e incluso hay un 10% que menciona que va a haber, puede ser en la necesidad de disminuir sus familias. Hoy, en Una Mirada, analizamos la productividad del país y el empleo. Acompáñenos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y del Sinal S.A. Mi nombre es Maribel Quiroz Jara y en esta oportunidad vamos a hablar sobre productividad y empleo. ¿Por qué? Para responder a la pregunta que todos y todas nos hacemos. ¿Por qué si los indicadores económicos del país dicen que estamos relativamente bien no se refleja en más oportunidades para la gente y sobre todo en empleo para las cerca de 300.000 personas desempleadas que siguen a la espera de una oportunidad para mejorar su condición económica y por ende su calidad de vida? Para hablar de este tema nos acompañan en esta oportunidad el señor Greivin Hernández González, subdirector de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional. Muchas gracias, don Greivin, por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Además nos acompaña Greivin Salazar Álvarez, quien también es académico de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por el espacio. Además nos acompaña Pamela Jiménez Fontana, investigadora del programa Estado de la Nación del Consejo Nacional de Rectores. Gracias por estar una vez más con nosotros. Ustedes desde el Estado de la Nación nos dan mucho apoyo. Un gusto estar aquí con ustedes. Y también le damos la bienvenida a Natalia Morales Aguilar, también investigadora del Estado de la Nación. Gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarnos. La idea de este programa surgió, bueno, además de que es como una de las interrogantes de la gente en general. Nos dicen que la economía está más o menos bien, pero la gente dice que no lo siente. Entonces, a raíz de que ustedes trataron un poco este tema en el último informe del Estado de la Nación, es que decidimos abordarlo para darle respuesta un poco a los interrogantes que puede tener la población en este sentido. Pero antes de entrar en materia, me gustaría que le expliquen un poco a la gente en qué consiste este informe y por qué decidieron abordar este tema de productividad y empleo. Bueno, en el informe del Estado de la Nación, en el capítulo económico, siempre damos seguimiento al tema de la producción. Pero no es en sí para ver cuál es el nivel del crecimiento económico, sino porque el crecimiento de la economía genera oportunidades de empleo. Por lo menos eso es lo que uno quisiera. Eso es lo que debería suceder. Exactamente, eso es lo que aspiramos a tener. Entonces, nosotros damos seguimiento al crecimiento económico, pero con el fin de determinar qué tantas oportunidades para las personas se están generando, no solamente en el nivel del empleo, sino también en materia de los ingresos que se están generando, la formalidad o el tipo o la calidad del empleo a las que las personas están accediendo. Este es un tema importante porque el ingreso es fundamental para el consumo de los hogares de las personas. Sí, tal vez para ponerlo más en contexto, el informe, digamos, Estado de la Nación, es un seguimiento anual a las aspiraciones del país en materia de desarrollo humano. Y ahí el tema del empleo y las oportunidades y capacidades que se generan a través del mercado de trabajo para las personas, su bienestar, su calidad de vida, es fundamental, digamos, en los análisis. Entonces, lo analizamos desde aspectos económicos, como decía Pamela, en su relación con el Producto Interno Bruto, con los ingresos de las personas, y también lo analizamos desde aspectos de brechas entre grupos de población, eso en el capítulo social, y su vínculo sobre todo que tiene en los últimos años con el tema de la desigualdad y la pobreza. Porque si uno ve, el desempeño del mercado de trabajo ha sido desfavorable en los últimos años y eso ha incidido directamente en los indicadores que tenemos en materia de alta desigualdad y están cambiando la pobreza medida a través de ingresos. La Escuela de Economía de la Universidad Nacional también le sigue el pulso al tema de cómo camina la economía nacional y cómo lo percibe la gente desde hace mucho tiempo a través de diferentes análisis de coyuntura. ¿Cómo analizan ustedes este tema en particular de la productividad y el empleo? Bueno, yo diría en primer lugar que coincidimos en gran parte con los resultados que muestra el informe del año pasado en el sentido de que se está acumulando una gran cantidad de personas que no encuentran trabajo por dos razones, la que ya apuntaron, que la economía no crece a la velocidad que una necesaria que creciera, en segundo lugar porque los sectores que más crecen han perdido capacidad de rastre con el resto de la economía y entonces ocurre algo que nosotros hemos llamado que sea un desenganche entre la producción y la generación de empleo. Las actividades más dinámicas son incapaces de generar empleo suficientes o incluso en los últimos trimestres han venido decreciendo en la cantidad de empleados y por supuesto, digamos, si este es el problema por el lado de la demanda de trabajo, tenemos otro problema por el lado de la oferta, que es que la gente, las personas, no tienen las habilidades y las capacidades suficientes o necesarias para aprovechar los empleos que sí se producen o para generar su propio empleo. Hay grandes rasgos, esos son como los dos principales temas. Sí, efectivamente hay unas, podemos llamar alegres coincidencias entre los estudios que realiza el Estado de la Nación, no solamente este último, sino ya estudios anteriores y los resultados que hemos encontrado nosotros. Entonces, ciertamente lo que se presencia es una dualidad, o sea, tenemos como por decirlo así, dos hermanos que uno va muy bien y el otro va, uno va corriendo y el otro va caminando y en algunos casos de rodillas. ¿Podemos decir que tenemos dos costas ricas? ¿De alguna manera? Efectivamente. De hecho, tenemos una dualidad productiva donde tenemos sectores que van muy bien, con alta competitividad y otros sectores que no van tan bien. Y esa presión en los últimos tiempos se ha traducido en lo que nosotros hemos llamado ese desenganche entre el dinamismo productivo y la generación de empleo. Hay grandes rasgos, ¿qué es eso? O sea, hagámoslo muy simple. Imaginémonos que la economía es una panadería y en anteriores ocasiones para duplicar la producción ocupábamos duplicar la cantidad de personas ocupadas. En este momento, si en esa panadería ocupamos duplicar la producción, ya no vamos a duplicar la cantidad de personas. Con suerte vamos a necesitar una, dos o tres más. Algo así es lo que está sucediendo en la economía, desde luego, con una complejidad aún mayor. El tema del desempleo es una de las principales preocupaciones de la gente. Las diferentes encuestas de confianza, de expectativa que se han realizado en el país en los últimos tres o cuatro años lo reflejan como la principal preocupación. ¿Qué tan delicada es la situación del desempleo en el país en este momento? Vamos a ver, el indicador más utilizado de desempleo es la tasa de desempleo abierta. La tasa de desempleo abierta indica que estamos en un nivel bastante alto para nuestro promedio histórico. Generalmente ha estado en 5% y ahorita, aunque las encuestas no son estrictamente comparables, pero digamos que la más reciente muestra que estamos alrededor del 10%, un poquito por abajo. Lo cual, digamos que ya es alto. En el proyecto de la Universidad Nacional, el proyecto de coyuntura, nosotros calculamos un par de indicadores más de desempleo. ¿Qué incluyen a la gente? No solo la que tradicionalmente se incluye, que es la que busca empleo, sino la gente que está fuera del mercado laboral porque está desmotivada o porque tiene alguna limitación para trabajar, tiene que cuidar a algún pariente, tiene una limitación física. Si uno incluye a esas personas porque ellas en cualquier momento pueden incorporarse en el mercado de trabajo, pueden salir a buscar empleo, si uno incorpora a esta población, resultaría que la tasa de desempleo podría ser tan alta como un 20%, lo cual es un nivel muy elevado. ¿Por qué no se refleja, bueno, estas personas de repente están acudiendo a otros parientes y entonces esto aumenta la relación de dependencia y también porque probablemente están siendo asistidas por los programas, digamos, gubernamentales? Lo cual también es preocupante porque sabemos que estamos en una coyuntura fiscal que no es tan, digamos, holgada y esto no es sostenible en un plazo. Sí, digamos, si uno lo ve en un contexto de mediano y largo plazo, después de la crisis del 2008-2009, el desempleo aumentó y a pesar de que ya hemos salido de la crisis, el desempleo sigue estando en tasas bastante elevadas y eso en parte se explica por ese desenganche que hemos comentado entre la producción y el empleo. O sea, quiere decir que aquellos sectores que son más dinámicos no necesariamente coinciden con el perfil de la población que está buscando empleo. Entonces tenemos ahí una desvinculación y esto en parte se debe al perfil educativo y las calificaciones que tiene la fuerza de trabajo. Cuando uno ve el perfil de los desempleados se da cuenta que hay una alta proporción de personas que no han completado la secundaria. Entonces ahí tenemos ese desenganche entre generar empleos no calificados, de calidad, mientras que las oportunidades más bien se están generando en empleos de un mejor perfil educativo. Uno de los temas más importantes que vamos a desarrollar en este programa, pero lo vamos a dejar para el siguiente bloque. Vamos a una pausa, quédese con una mirada que ya volvemos. Continúo a estar con una mirada del programa de la Universidad Nacional y del SINAC-SA, hoy con el tema de productividad y empleo, uno de los temas que nos preocupan más a las y los costarricenses. Sobre este tema, como les decía yo en el segmento anterior, el tema de la confianza de la población es bien importante, porque es lo que se ha reflejado que a pesar de que parece que la economía camina, la gente no lo siente reflejado en verdaderas oportunidades de mejora. Así lo mencionó Jorge Araya, subdirector de la Unión de Cámaras Empresariales, quien indicó a una mirada que la percepción y la confianza de los empresarios son positivas para este 2017. Sin embargo, Araya comentó que la mejoría en los indicadores podría representar que el seguimiento para las empresas esté en este nuevo año, pero no necesariamente se traducen más oportunidades para la población. La percepción, que es uno de los indicadores que calculamos en esta encuesta, aumentó un 12% en relación a la aplicación anterior. Eso quiere decir que los empresarios sintieron que les fue mejor en el trimestre que se evaluó en relación a años anteriores. Y la confianza, que es otro de los indicadores para el cierre del 2016, también aumentó. Veíamos que teníamos un... Se estaba estancando básicamente la confianza y aumentó en esta ocasión un 3% en relación a esos niveles de estancamiento que se mantuvieron por 2,5 años, o sea, dos años y medio. Los indicadores están sobre el nivel de 6, eso lo que quiere decir es que hay niveles de mejoría en las empresas y además hay mayor confianza. Eso se traduce generalmente en mayor inversión, en mayor aumento de planillas, en mayor inversión de equipos y ese tipo de cuestiones dentro de las empresas. Así que el panorama es de crecimiento probablemente leve y paulatino durante el 2017. Sin embargo, como yo les decía, este panorama empresarial no es necesariamente el que la gente percibe. Incluso ustedes en el informe hablan de un problema estructural del aparato productivo por el cual las mejoras en la producción no se traducen exactamente en más oportunidades. ¿Por qué? Bueno, tal vez primero es importante recapitular un poco el origen del crecimiento económico en los últimos años. Cuando descomponemos el crecimiento económico, la producción nacional, la evolución en los últimos años, lo que vemos es que la mayor parte, casi un 75% del crecimiento económico en los últimos años es producto de un crecimiento de la demanda interna. ¿Esto qué significa? Crecimiento del consumo de los hogares, del gobierno y de la inversión privada. En cambio, aproximadamente solo una cuarta parte del crecimiento ha sido un aporte de la demanda externa, esto del sector exportador. Entonces, ¿cuál es la conclusión acá? De que el sector exportador, en lugar de aportar un crecimiento económico sostenido a la economía, más bien genera mucha volatilidad en el crecimiento económico. Y esto dificulta mucho que las personas se puedan incorporar al mercado laboral. Entonces, primero es importante recapitular eso. El crecimiento económico es producto principalmente de la demanda interna. Ahora, ¿por qué vemos esta desconexión entre el crecimiento económico y el empleo? Porque aunque tenemos una tasa de crecimiento, casi un 4%, el desempleo no disminuye. Vemos que aproximadamente 6 actividades de las más dinámicas explican casi el 85% del crecimiento económico en los últimos 3 años. Pero esas 6 actividades que explican casi todo el crecimiento de la economía, solo aportaron aproximadamente un 36% al empleo. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que son actividades que no son muy intensivas en empleo, sino que son muy intensivas en capital, crecen mucho. Pero incluso vemos que algunas crecen y más bien disminuye el aporte, disminuye el crecimiento del empleo en ese sector. Entonces, son sectores que no necesariamente necesitan más trabajadores para crecer. Entonces, eso nos explica un poco esa desconexión que se observa en la economía, de por qué el crecimiento, vemos un crecimiento moderado, pero el desempleo no disminuye. Y otro tema importante también es de que cuando analizamos el crecimiento económico en un año, vemos que hay ciclos económicos que son de crecimiento y de contracción en un mismo periodo, en un periodo muy corto de un año. Y eso dificulta que las personas de baja calificación educativa se puedan incorporar al mercado, porque estas personas son las primeras en quedar desempleadas en etapas de contracción y son las últimas en que son contratadas en etapas de crecimiento económico. Sí, siguiendo la idea de Pamela, estas fases cortas de crecimiento y desaceleración hacen que los empresarios, aunque tengan en general optimismo sobre la situación económica, sean cautelosos a la hora de expandir su producción y contratar más trabajadores. Entonces, eso es lo que nos ha caracterizado en los últimos años y eso en parte explica por qué no necesariamente ese crecimiento económico que estamos teniendo se traduce en empleo. Y otra cosa importante también ha sido que en los últimos años el dinamismo que ha tenido el sector informal, que de cierta forma ha llegado a subsanar o a contener un poco también la tasa de desempleo. ¿Qué es lo que hace? Que muchas personas, sobre todo con este bajo perfil educativo o baja calificación, al final se inserten en sectores informales, se generen su propio empleo, pero no necesariamente esto aporta, digamos, al crecimiento económico. Entonces, como decía Pamela, lo que tenemos es esta disvinculación entre los sectores dinámicos, que son poquitos y además son poco intensivos en empleo, contra un montón de sectores que son los que generan más empleo, pero en general son poco productivos y generan, digamos, poco crecimiento económico. Entonces, tenemos esa desvinculación entre crecimiento y empleo. Yo tal vez agregaría, bueno, en primer lugar que lo alegra uno ver que el sector empresarial muestra más confianza en estos tiempos, ¿verdad?, que las expectativas estén mejor a pesar de lo que pasó en el Reino Unido y la reciente elección de los Estados Unidos. Agregaría que el Fondo Monetario Internacional cambió la perspectiva de crecimiento de los Estados Unidos y está, creo que más optimista incluso que lo que hay sobre el crecimiento de la economía norteamericana, lo cual es bueno para nosotros, ¿verdad?, porque si a ellos les va bien, generalmente a nosotros nos va bien. Sí, esperemos. Sí, 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 esperemos que así sea. Y tal vez, ahondando en las causas de por qué los sectores dinámicos no aportan tanto al empleo, yo mencionaría dos, la falta de encadenamientos productivos, que es un tema que venimos hablando de eso desde hace mucho, pero no hacemos la tarea, ¿verdad?, y ya nos está pasando factura porque los sectores, digamos, exportadores han crecido mucho, son muy grandes, los sectores tradicionales que absorbían empleo han venido decreciendo y entonces el hecho de que haya un sector que aporta mucho a la producción en el agregado y a las exportaciones, pero que no está tan vinculado al resto de la economía, eso nos pasa a la factura en términos de empleo. Ese es un fenómeno, digamos, que nos afecta a nosotros en particular como país y que como sociedad podemos hacer algo, ¿verdad?, y no estamos haciendo lo suficiente. Y lo segundo es un fenómeno mundial que nos afecta a nosotros, así como afecta a Estados Unidos, a México, a cualquiera, que es el cambio tecnológico, que el hecho de que haya mucha facilidad para automatizar tareas, para sustituir a las personas, ahora los créditos se los ofrece ahora una contestadora, una electrónica, una máquina, eso hace que las personas sean más fácilmente sustituibles por máquinas y programas informáticos. Y si las personas no hacen la tarea de ponerse a tono con el cambio tecnológico, van a seguir, digamos, fuera del mercado laboral. Sí, que es un poco lo que mencionábamos en el primer bloque sobre el tema de, ¿verdad?, las herramientas con las que cuenta la población para competir en el mercado, las habilidades, las potencialidades, porque es de todo desconocida que buena parte de la población no cuenta siquiera con la secundaria completa. Por ende, sus oportunidades se ven sumamente limitadas, sobre todo en la población entre los 20 y los 30 años se vuelve más crítico, porque es gente que ni siquiera termina el colegio. Entonces, ¿qué oportunidades puede tener una masa de población creciente que demanda empleo, que tiene necesidades, pero que tiene una limitada capacidad de obtener los empleos que se están ofreciendo en el mercado, que tienen expectativas más altas? Sí, y siguiendo en la línea que mencionaba Gravy, digamos, ese cambio tecnológico hace que ya no solo la educación sea un factor importante, sino otras habilidades. Por ejemplo, el inglés es de las cualidades o herramientas que mejor, digamos, se pagan en el mercado de trabajo, por así decirlo. O sea, se demanda mucho empleo que hable inglés y ahí el país tiene serios retos en materia de generar personas bilingües. Entonces, ya no solo basta. O sea, tenemos un problema de un gran grupo de población, más de la mitad de la población económicamente activa, que no completó la secundaria. Exactamente. Pero ya no solo es completar secundaria, sino tener otro tipo de habilidades. Y ahí es donde el país está en deuda también. Tal vez un comentario ahí al margen sobre el tema del desempleo. Y es que realmente la tasa de desempleo esconde un problema detrás. Andamos por un valor del 10%. Pero hemos, en varios informes, hemos insistido en que también estamos en una etapa de transición demográfica, donde vemos que hay una parte de la población que sale del mercado laboral simple y sencillamente porque ya se acogen a su pensión, ya están con 65 años o más. Y, bueno, eso es, digamos, que normal. Desde luego genera una presión en los sistemas de pensiones, que es otro tema que a nivel nacional está caliente, por decirlo de alguna forma. Y hay otra parte que sale del mercado laboral o, digámoslo así, no se incorpora, que son los jóvenes. Entonces tenemos una cantidad de jóvenes que no estudian ni trabajan. Y entonces, hasta cierto punto, también eso se traduce en que hay ciertos índices de delincuencia con un cierto sesgo juvenil, ¿verdad? Que también es preocupante. Es como un comentario ahí al margen también sobre cómo analizar el comportamiento de la tasa de desempleo. Y, bueno, para seguir con un ejemplo de por qué o esas limitaciones que existen, ahora, por cierto, que está de moda, desgraciadamente, el tema de las presas, es como estar en una presa y que hay un carril que va muy rápido y no va muy lento. Y entonces, ¿cuál es la reacción natural de cualquier conductor? Es pasarse el carril rápido. O bajarse del carro e irse a pie. Bueno, a ver. Hoy vi mucha gente que se bajó del bus y se vino a pie. Digamos que esa es la medida extrema, pero la reacción natural es pasarse el carril rápido como conductor. El problema es que en muchos casos hay una valla para pasarse. Y esa valla es precisamente lo que indicábamos acá, que son ese tipo de cualidades, ese tipo de conocimiento y que no solamente basta con una secundaria, ¿verdad? Sino que cada vez hay habilidades extra que deben cumplir aquellas personas que aspiran a pasarse ese carril rápido. Claro. Sí, sobre ese tema también conversamos con el presidente de la Unión de Cámaras Empresariales, Franco Pacheco, quien catalogó que la intención de contratación tiene un aumento moderado, por lo que no visualiza que se impacten las cifras de desempleo actuales, lo cual es bien preocupante. ¿Qué es la intención de contratación? Que promuevan las mayores generaciones de empleo, pero esa es la realidad. No se visualiza que vaya a haber un impacto importante en el tema de desempleo cuando vemos que solo se está incrementando un 4% las intenciones de contratación e incluso hay un 10% que menciona que va a verse en la necesidad de disminuir sus planillas. Bueno, ahí por eso es que hemos venido insistiendo en temas de formación dual y en temas de calzar más un poco la oferta que da el INAH hacia la demanda o las necesidades que tienen los sectores. Es evidente que el país ha venido sufriendo una transición en los últimos años y hemos venido emigrando de un país productivo o agrícola, productor a un país donde el área de servicios es cada vez más importante y de manera que tenemos que ir, entonces, de esa manera transicionando también la capacitación de los jóvenes en formación técnica, en formación de un segundo idioma, como lo hemos venido destacando. El tema de formación dual nos parece que es un tema que vendría a beneficiar en mucho a los jóvenes que es además donde se concentra la mayor cantidad de desempleo en la actualidad pero que los jóvenes entonces puedan dar la oportunidad de cuando tengan su bachillerato puedan tener una formación también técnica que les complemente y una formación técnica que además vendría acompañada de algo de experiencia laboral de manera que ese tipo de proyectos creemos que podrían venir a ayudar mucho y a contribuir. Con base en lo que hemos conversado hasta el momento, ¿podríamos llegar a la conclusión de que Costa Rica tiene un estilo de desarrollo no incluyente? Bueno, efectivamente el informe establece esa afirmación y nosotros argumentamos eso con evidencia. Hicimos un ejercicio en que separamos a los ocupados en los principales sectores en que se ocupaban muy ligado al tema que Grevin estaba mencionando, de la idea de poder movilizarse a los sectores más dinámicos. Vemos que los ocupados del sector agropecuario y de la industria tradicional tenemos aproximadamente un 80% que le llamamos que están en un núcleo duro. ¿Por qué un núcleo duro? Porque no tienen las capacidades educativas o las herramientas técnicas para poder movilizarse a otros sectores. Entonces, aunque otros sectores crezcan, como el sector servicios, estos ocupados no tienen las habilidades para poder movilizarse. No necesariamente es tener el bachillerato completo, sino también el dominio de un segundo idioma, que es una habilidad que les permitiría poder movilizarse a algunos de los sectores servicios. Entonces vemos que ahí es donde se denota que el estilo de desarrollo no es incluyente, porque el crecimiento económico no está generando oportunidades para todas las personas, especialmente las personas que están desempleadas o que tienen ingresos bajos o que están trabajando en sectores que no son muy dinámicos. Sí, y además agregándole, o sea, no es incluyente, es precisamente porque no incluye a todos, valga la redundancia, pero además, si uno se ve en cómo está la calidad del empleo, tenemos grandes retos. O sea, no solo tenemos problemas en el desempleo, que es grave y que afecta sobre todo, como se ha mencionado, a las personas más jóvenes, sino que también tenemos retos en la calidad del empleo que estamos generando, porque tenemos una gran informalidad, tenemos un irrespeto a las garantías laborales. Por ejemplo, un 30% de los ocupados no recibe el salario mínimo, y entonces eso de cierta forma también nos genera esa desvinculación, ¿verdad?, entre crecimiento y empleo. Entonces, tenemos que atacar no solo, o sea, tenemos que ver cómo generar empleo de calidad, pero también tenemos que enfocarnos en cómo mejorar la calidad del empleo y del mercado de trabajo, porque de cierta forma eso no solo beneficia a las personas ocupadas que obtienen el ingreso a través del mercado, sino también beneficia a la economía, eso le crea más dinamismo y generamos mejor crecimiento y mayores ingresos para todo el país. Entonces, sí tenemos, o sea, un reto, no solo en que ese crecimiento sea incluyente, sino también en cómo generar ese cumplimiento mínimo de garantías laborales que permita que la población realmente genere esos ingresos a través del mercado de trabajo. La Escuela de Economía de la Universidad Nacional también ha manifestado en varias oportunidades su preocupación sobre el tema de la calidad del empleo. Sí, tal vez yo, Juan, haría en el tema del modelo de desarrollo que está excluyendo a cierta parte de la población, dos en particular, las mujeres, para los que los índices de desempleo son más altos. Por ejemplo, si el promedio nacional es 9, 5%, según la última encuesta, para mujeres es casi el 14%, y para los jóvenes, entre 15 y 24 años la incidencia y el desempleo es alrededor del 22%. ¿Qué uno diría? Bueno, 15 años. Bueno, el 80% de esos entre 15 y 24 años tienen más o menos 22 años. Entonces, tampoco son tan, no son chiquitos, ¿verdad?, que están, o adolescentes que deberían estar en el sistema educativo, no muchos de ellos ya están en edad laboral. Y sobre calidad del empleo, también yo lo que abonaría es quizás el hecho de que una buena noticia es que las brechas en salario entre hombres y mujeres han venido reduciéndose, pero si uno analiza las cifras más a fondo se da cuenta que eso es producto de lo que decíamos al inicio, de que mucha gente se está saliendo del mercado laboral y entonces pasa de un ingreso bajo a un ingreso cero, ¿verdad?, por el hecho de que no encuentran oportunidades de empleo y entonces se está desalentando, sobre todo a las mujeres, a que salgan del mercado laboral y por supuesto que eso tiene incidencia en el resto de la gente que se está ocupando. Otro tema que la Escuela de Economía ha insistido es que Costa Rica está en un proceso en que está redefiniendo su atractivo, por decirlo de alguna forma. En buena medida, producto de la crisis de 2008-2009, las empresas transnacionales encontraron como una medida para mejorar su situación el traslado de ciertos servicios de apoyo a la producción a economías como la costarricense. Entonces, la economía costarricense, hay ciertos grupos muy preparados y que es muy atractivo traer esos servicios hacia Costa Rica. Entonces, vemos todo lo que son los servicios empresariales, muy pujantes y tenemos otra parte del aparato productivo que más bien uno podría decir que está como en retroceso, en redefinición. Entonces, nos resultaba muy interesante porque el mismo día en que Amazon anunció la creación de tantos puestos de empleo, también se anunciaba la salida de una parte de operaciones de Jackson. Sí. Entonces, esa redefinición. ¿Cuál es el problema de esa redefinición o cuál es el reto de esa redefinición de la redefinición del atractivo productivo? Que hay una parte de la población que tiene las cualidades y la preparación para asumirse a esa nueva economía, mientras que hay otro grosso de la población que no es así. Y entonces, desafortunadamente, su incursión en mercado laboral son actividades menos productivas y por ende con menos salarios. Entonces, esa redefinición del atractivo productivo lo que está sentando es el caldo cultivo para una mayor brecha social. ¿Qué hacer para evitar precisamente eso? De eso vamos a hablar en el siguiente bloque. Quédese con una mirada que ya volvemos. Regresa usted a Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y del SINAR S.A., hoy con el tema de productividad y empleo. Tenemos claro el panorama, es un tema conocido, como les mencionaba yo en el corte, sobre desempleo, sobre el tema del encadenamiento productivo, por lo menos yo he escuchado hablar en los últimos ocho años en este programa. Y si bien como que tenemos claro qué pasa y qué debemos hacer, las cosas no se hacen. ¿Por qué? Bueno, el... La pregunta del millón. Sí, sí. ¿Quién le pone el cascadelo al gato? Bueno, en términos estructurales, atender el asunto de los encadenamientos y de la productividad del empleo es una decisión, digamos, lo que nosotros decimos a nivel meta, a nivel de país. Y digamos que es difícil que la sociedad se ponga de acuerdo en atender X o Y problema. Recientemente el Ministerio de Economía estuvo discutiendo y tratando de poner sobre la mesa de discusión el tema de la transformación productiva y ahí uno tiene un espacio para discutir esos temas. parte de las políticas de transformación productiva tiene que ver con esto, con encadenamientos, con la política educativa y demás, pero eso es una política, digamos, de largo plazo, de muchos años que requiere presupuesto y demás. Tal vez la buena noticia es que el Ministerio, digamos, está hablando de eso y está tratando de hacer algo. Eso en términos estructurales queda más difícil. En términos coyunturales, lo que yo aportaría es que cuando los países se dan cuenta que esto está pasando, que la economía está creciendo y no genera empleos, se preocupan por hacer algo al respecto, concretarse en el asunto del empleo. Entonces, esto pasó después de la crisis financiera internacional del 2008, las economías de los países desarrollados y de la OCDE se reactivaron y por ahí en 2010, 2011 se dieron cuenta que el crecimiento no era suficiente y que tenían una reactivación sin empleo. Entonces decidieron poner toda la atención en las políticas, lo que se llama políticas activas de generación de empleo y crearon ministerios de economía que se centraran en dos cosas que les dieron muy buenos resultados. En primer lugar, una oficina de intermediación laboral muy eficiente, que cualquier persona que ponga un currículum y que quiera encontrar empleo, ellos le ayudan, le aportan lo que sea para que encuentre empleo de la forma más rápida posible. Y en segundo lugar, una política de capacitación, digamos, muy fuerte para ayudar a las personas que quieren encontrar empleo pero que no tienen las habilidades necesarias a reconvertirse. Sí, siguiendo con el ejemplo de pasar al otro carril, el carril rápido, efectivamente el tema de educación tiene un papel importantísimo con la particularidad que requiere su tiempo. No es algo de que las medidas que se tomen hoy en el cabo de seis meses, un año, se van a ver. Entonces, pues ahí sí hay que caminar fuerte, no solamente en la educación formal, sino en la técnica, para ver cómo creamos esas capacidades para esas personas que no pueden pasarse el carril rápido, al de la economía, al de la nueva economía. Ese es un tema importantísimo. El otro tema, para nadie es un secreto que el tejido empresarial de este país está predominantemente constituido por pequeñas y medianas empresas. Entonces, a ellas también hay que enfocarse, de tal forma que poco a poco ellas se convierten en suplidoras de aquellos sectores dinámicos. Ese es todo un tema, ¿verdad? Y también es un tema que a veces tiene sus matices ideológicos. Creo que la participación del Estado es importante, ser inteligente, estratégico en el tema de compras estatales. Las compras estatales no necesariamente siempre tienen que responder a un criterio de eficiencia económica, sino que también se podrían utilizar para impulsar esos sectores, esas pequeñas organizaciones, y de una vez que vayan quemando etapas para que después logren incorporarse como suplidores de esos sectores dinámicos. Sí, sobre qué hacer sobre este tema de desempleo y productividad. Una mirada conversó con la investigadora del programa Análisis de Coyuntura, Roxana Morales, de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional, sobre ello. Y ella mencionó que en muchos casos la búsqueda de la eficiencia y la competitividad de las empresas tiene como consecuencia más bien la reducción de personal, que es de lo que hemos venido también hablando durante el programa. Sí, bueno, en Costa Rica el desempleo es un problema meramente estructural, ¿verdad? Y el tema de productividad tiene un poco que ver con este tema. Si bien es cierto que las economías, conforme se van desarrollando, van apostando por mayores o mejores técnicas de producción, mejorar la productividad, ¿verdad?, que cada trabajador produzca más para mejorar y generar mayor crecimiento económico, esto significa que con menos trabajadores o con los mismos tratemos de hacer más. Y que significa también que conforme va creciendo la economía, mejorando la productividad, no va contratando más trabajadores. Y esto lo genera un problema del desempleo, ¿verdad? Tenemos que año con año, cerca de un 2% crece la fuerza de trabajo o la fuerza laboral y no se generan las suficientes ofertas de empleo, ni para los que están desempleados, ni para estas nuevas personas que se incorporan al mercado. Entonces, el tema de productividad es muy importante para que una economía pueda ser competitiva a nivel internacional, pero se deben tener políticas complementarias que permitan generar mayores fuentes de empleo. También es importante mencionar que en la economía, si bien es cierto, ha mejorado la productividad, no en todos los sectores ha mejorado. Es más, son muy pocos los sectores que han mejorado la productividad, principalmente de ciencias de la vida, sectores de mayor valor agregado, mientras que otros sectores como comercio, sector agrícola, aún permanecen muy rezagados. Entonces, tampoco es cierto que la economía haya mejorado sustancialmente la productividad de manera generalizada, son solo ciertos sectores, y de ahí es que también algunos informes, por ejemplo, del Estado de la Nación, hablan de dos economías, que marchan a dos ritmos diferentes, una economía que crece constantemente con mayores tecnologías, con innovación, y otra economía que queda rezagada, y de ahí también el problema del desempleo que se viene generando. Sobre este tema de qué hacer, el Informe del Estado de la Nación hace un llamado a repensar un poco en el tema de innovación y políticas públicas. ¿En qué sentido? Bueno, aparte del tema educativo, que es muy importante fortalecerlo, en el capítulo económico del Informe del Estado de la Nación, planteamos que para generar una mayor expansión del crecimiento económico, que fomente una mayor generación del empleo, hay dos opciones. Una es el rol del Estado, y que en eso, Greivin lo mencionó, el país con la transformación estructural que realizó de fomento del sector exportador, generó una nueva institucionalidad muy eficiente, novedosa, que se sale un poco de los esquemas tradicionales que había manejado el Estado, que daba apoyo a este nuevo sector de la economía, que era principalmente el sector de las zonas francas. Entonces, tenemos una institucionalidad bastante novedosa, más eficiente, que genera apoyo a estos sectores. Incluso cuando vemos los encadenamientos productivos, vemos que lo que son un régimen especial, principalmente zonas francas, están más encadenados que el resto de la economía, nada más que representan menos del 10% de la producción. En cambio, el resto de la producción, el resto del país, se mantiene con una institucionalidad más rezagada, dispersa, con múltiples programas que no están conectados, que no se hablan entre sí. Entonces, lo primero es reestructurar un poco esa institucionalidad del país. ¿Cuál es la segunda opción para generar un mayor crecimiento económico? La innovación. Generar mayor innovación que permitan la invención de nuevos productos, nuevos servicios que me permiten crecer. ¿Qué es lo que analizamos? Cuando vemos la innovación, vemos que la mayor parte de la innovación que genera el país es marginal, son los procesos productivos, le cambiamos el empaque y la mayoría no son productos o servicios innovadores para el mercado internacional. Entonces, es fundamental también fomentar una mayor innovación de productos que sean novedosos en el mercado, que no sean los mismos, sino que con un empaque distinto, sino que sean productos novedosos que me generen un mayor crecimiento y que generen un mayor empleo. Sí, que también que respondan un poco a las necesidades emergentes del mercado costarricense, porque sí se diversifica y rápido, ¿verdad? Y uno esperaría que la respuesta no solo venga, la satisfacción a esa demanda no solo venga de afuera, sino que a lo interno se logren generar las actividades productivas y los encadenamientos necesarios para que se pueda responder localmente a lo que la gente quiere. Exacto, y no solamente para las personas, sino también para las mismas empresas extranjeras que muchas veces tienen que comprar los insumos que necesitan para producir fuera del país. Lo que pasa es que para ser proveedor, por ejemplo, de una zona franca o de una empresa extranjera, se requieren ciertas normas de ISO, por ejemplo, o ciertas normas de calidad que las empresas locales tienen que tener. Y eso también es cierto conocimiento que se debe de fomentar en las empresas para lograr conectar entre los sectores más tradicionales con los sectores más dinámicos. Pero incluso yo diría que los nacionales, y eso fue un hallazgo de este informe que también coincide con un estudio que nosotros sacamos hace poco, que muchas de las empresas que exportan, que están en el régimen definitivo, digamos, los que no están en zona franca, sino que tienen este tipo de preferencias, también importan la mayor parte de los insumos, ¿verdad? Entonces, por alguna razón, ya lo hemos dicho, la falta de encanamientos, estamos desaprovechando muchísimas oportunidades de generación de producción y empleo y no solo pasa, es más, pasa menos con las empresas de zona franca. Ahora hay muchas locales que también están haciendo lo mismo, le importan casi todos los insumos. Pero ahí la institucionalidad es clave de que apoye a estas empresas locales que están fuera del régimen de zona franca para que puedan lograr encadenarse a la institucionalidad es clave en este tema. Me sigue preocupando el tema de la educación porque son muchísimas personas, es la mitad de la población la que no tiene secundaria completa, la mayoría son gente en edad económicamente activa. ¿Qué hacemos? Porque sí, no van a sacar secundaria en un año, en el serial no les va a salir, pero sí hay que hacer algo definitivamente, y no solo con el tema de la secundaria, sino con las otras habilidades que el mercado de trabajo está demandando. Sí, yo quisiera hacer una reflexión sobre que el tema del empleo y el problema del desempleo es un problema país, digamos. Es un problema que venimos arrastrando desde hace años y tiene que ser un problema que resolvamos como sociedad. Y aquí es importante la acción pública como la privada. O sea, necesitamos una política de empleo, pero una política de empleo que se fije en ciertos grupos de población que son los que tienen los mayores problemas. Por ejemplo, las mujeres. Es clave insertar más mujeres y en empleos de mejor calidad. Las mujeres tienen más problemas de desempleo, más problemas de subempleo, más empleo informal, más incumplimiento del salario mínimo y de garantía. Necesitamos enfocarnos en mujeres, en jóvenes. Pero, ¿qué hacemos con todo ese grupo de población que ya superó la edad escolar, que ya está en una edad adulta, que tiene muy bajo perfil educativo, muy baja calificación, y cómo hacemos para engancharlos en esta economía? Y ahí es donde el tema de la capacitación es clave. El INA entra, es una institución que resulta clave para lograr mejorar la productividad y la calificación de las personas. Porque al final uno dice, bueno, sí, la educación es un beneficio que le da a las personas no solo para empleo, sino para su calidad de vida. Pero cuando este país tiene o mantiene sus rezagos, sobre todo en población adulta, necesitamos enfocarnos en otro tipo, digamos, de calificación. Y ahí el tema de la educación técnica, la calificación, cursos, el INA, las tecnologías, también la innovación, todo eso entra a ser clave. Pero eso lo podemos hacer solo si hacemos esos vínculos públicos y privados. Porque no le podemos decir al Estado que resuelva, digamos, un problema de empleo. Pero necesitamos al mismo sector privado que se incorporen y genere esas fuentes de empleo y también fortalecer todo lo que es los emprendimientos también. Sin embargo, el INA o la institucionalidad actual nuestra no está hecha para atender gran parte de la problemática que tenemos, que son personas en avanzada, con obligaciones familiares, que tienen que dedicar todo el día a formarse. Digamos, estas personas no lo pueden hacer. El INA le exige a las personas, por ejemplo, tiene programas muy buenos para que los jóvenes o cualquier persona se convierta en ejecutivo de atención, de servicio al cliente, para tener llamadas en un centro de atención de llamadas. Pero la persona tiene que ir cinco días a la semana, seis horas al día. Nadie con obligaciones familiares va a poder hacer eso. Se ocupa una estrategia para atender a estas personas que tienen necesidad de generar algún ingreso y a su vez tienen necesidad de formarse y adquirir alguna habilidad. Tampoco tenemos como país una política amplia de formación continua. Recordemos que en los otros países avanzados la formación continua comienza desde que la persona termina la educación formal y termina el ciclo, digamos, laboral, hasta los 65, 60 años, hay programas que cubren toda la edad productiva de la persona. Nosotros de repente tampoco hemos avanzado mucho en ese tema y es un reto adicional. Sí, bueno, mucho que hacer sobre este tema, mucho que discutir. Esperamos que más pronto que tarde se tomen las medidas para empezar a tomar las acciones que necesita este país para solventar estos problemas que se han vuelto estructurales, especialmente por el bienestar de 300 mil personas que todos los días salen a buscar un trabajo y que pasan los años y, como ustedes decían, llegan a un punto de desmotivación porque creen que no existen oportunidades para ellos cuando Costa Rica debería ser tierra de oportunidades. Les agradezco mucho su participación y a ustedes por acompañarnos una vez más. Les recuerdo que pueden buscar más información sobre estos y otros programas de Una Mirada en www.una.ac.cr y también en nuestros perfiles de Facebook, Twitter y YouTube. Muchas gracias por acompañarnos, les esperamos la próxima semana aquí en Una Mirada. Hasta pronto. La Mirada La Mirada